En primer lugar es la sorpresa por parte de todo el mundo porque ha habido una cosa que ha quedado en evidencia. Quizás por primera vez entre palestinos e israelíes y es que la invencibilidad del Estado de Israel, la seguridad que le daban sus servicios de inteligencia ha quedado todo en entredicho. Por eso mucha gente está un poco en la teoría de la conspiración de si esto ha sido algo premeditado y que se ha dejado hacer para después provocar una respuesta brutal que ya se está produciendo en la franja de Gaza. En cualquier caso nosotros ayer hicimos un llamamiento a la desescalada, pero fundamentalmente porque además la proporcionalidad en Oriente Medio no existe. Es decir, que no es un concepto que se utiliza en términos europeos. Y en último lugar lo que diríamos es que hay un conflicto político que está sin resolver y que parte de una apreciación que es objetiva. Es decir, que Palestina es un país ocupado y mientras no se acabe con la ocupación y no se llegue a un acuerdo justo y dudadero, pues estas cosas van a pasar. Y ayer veíamos realmente imágenes que le revuelven a uno, porque al final es un conflicto descarnado en el que las partes viven, como ha dicho Lourdes, en el odio absoluto en la que no se hablan y que no tienen más solución que la comunidad internacional, que se presta muchas veces y muy rápido a hacer otro tipo de cosas, pues ponga encima de la mesa la necesidad de una solución acordada. Esa es una solución acordada.